Acaso que no fuiste tú, quien dijo todo se acabó, porque tu vida era un tormento. Si vanidosa, vil mujer, de mis reías al saber, lo hondo de mi sufrimiento. Ahora que quieres aquí, no digas que has pensado en mí, no lograrás convencerme. Mejor vete y déjame en paz, que no te quiero hacer llorar, vivo tranquilo, sin tenerte. Tarde aprendiste a comprender, la vida no es solo placer, pues todo tiene su momento. Contigo no vuelvo jamás, no es orgullo ni vanidad, solo es cuestión de sentimiento. Contigo no vuelvo jamás, no es orgullo ni vanidad, solo es cuestión de sentimiento. Ahora que quieres aquí, no digas que has pensado en mí, no lograrás convencerme. Contigo no vuelvo jamás, no es orgullo ni vanidad, solo es cuestión de sentimiento. Contigo no vuelvo jamás, no es orgullo ni vanidad, solo es cuestión de sentimiento. Contigo no vuelvo jamás, no es orgullo ni vanidad, solo es cuestión de sentimiento. Contigo no vuelvo jamás, no es orgullo ni vanidad, solo es cuestión de sentimiento.